¡Hey buenas suscriptores de youtube! ¿Cómo están? ¿Bren? ¿Cómo están? Y chicos, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo mi generador de diamantes personal para Free Fire, para pavos, para gemas de Clash Royale lo ocupo la verdad para todo y se los voy a enseñar porque pues ya llegó un momento ya encontré por ahí otro generador que me funcione mejor después cuando ya no lo ocupe se los enseñaré, pero este lo ocupaba desde tiempos de Clash Royale va a ser muy muy sencillo y muy fácil la verdad no sin antes recordarte que te suscribas a este canal porque subimos video diario video diario de de pavos, de diamantes pases de batalla skins, na 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 vaya, vaya canal, gracias por todo el apoyo que hemos tenido pues constante en este canal y pues nada la verdad es que te diría que actives las notificaciones porque pum un código para Free Fire así de sencillo así de fácil así de tranquilo puedes recargar diamantes si entonces por eso te digo que actives las notificaciones porque el más rápido que entre al video y vea este código es el que se lo gana bro entonces por ahí te recomiendo que actives las notificaciones no lo sé yo te lo digo la verdad este pero bueno no quiero hacer este video tan largo hoy yo creo que lo subiré un jueves tranqui o un miércoles tranqui no sé ya veré pero por lo mientras lo que vamos a hacer es muy sencillo bros este generador que yo tengo como les digo ya es viejo pero funciona actualmente y lo que voy a hacer es ponerles el link en la descripción para que lo vayan a ver ok dirán maldita sea este link me mandó un twitter ok en mi twitter hay tres links el canal principal el secundario y el que estás buscando ya cuando vayas al link que estás buscando te mandará a una página donde obviamente te tienes que suscribir a este canal y seguirme en instagram y al canal principal porque hago esto porque esta página me comentaba que hay veces donde generan los diamantes y y no quieren que se sature de gente que nada más va como como a ver que hay y no están como comprometidos con la comunidad que hay entonces lo que hace lo que me pidieron que hiciera si quería compartir este link y este generador era que pues obviamente cumplieran ciertos requisitos para no saturar la página porque te voy a explicar más o menos cómo funciona este generador durante el día van a estar soltando códigos códigos tú simplemente tienes que buscarlos y vas a decir what the fuck aquí hay un código que nadie ocupó tú lo metes y te da la cantidad que quieras de diamantes por lo general son arriba de mil entonces te lo recomiendo bastante al día entonces si de repente llega mucha gente de madrazo a la página obviamente se va a caer y pues ahora sí que la gente no va a obtener ningún diamante porque se va a saturar y mucha gente va a querer y no va a estar y bla bla entonces por eso hago esto de los requisitos y te digo la página me lo pidió para que cumplieran estos requisitos y no se saturara está muy sencillo está muy fácil como les digo es de mi de mi preferencia este generador como les digo ya encontré otro a lo mejor menos te dan menos diamantes pero yo siento que por ahí te los dan más rápido pero bueno chicos espero que os haya gustado este video ya sabes que te tienes que suscribir like por suscribirte y suscribiros desde aquí te mando un saludo y nos vemos en otra adiós